a los sonores pues bienvenidos otra vez pues hoy tenemos a un invitado muy especial el jera aka sonido rural wey muchas gracias por la invitación chucho un aplauso para jera que hay todo el equipo ahí detrás de cámaras pues muchas gracias por la invitación digo ahorita justo estábamos comentando muchas gracias porque ya las había pospuesto no sé cuántas veces sí es que tuvo una temporada que le dio co y entonces sí 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 se vio mal y le quedaron secuelas un tiempo pero ya estamos aquí bueno bueno cuéntanos cuéntanos cómo cómo fue que empezó sonido rural porque empezó primero creo que la furia no primero fue sonido rural sí de hecho este no fue bien complicado al inicio sonido rural fue a raíz de que cuando empecé a tocar yo no sabía este mezclar y normalmente llevaba yo mi pc y este cpu mi cpu y pues así andaba tocando no no tenía yo computadora no tenía yo un controlador no tenía pues básicamente nada nada será de que ponía las rolas le bajaba y le subía y ahí fue donde surgió la idea de sonido rural y empecé tocando pues en café central pero los primeros inicios ahí me dieron la oportunidad de tocar los días jueves y después ya tocaba jueves viernes y después viernes y sábado yo he tenido una vida bien aburrida nocturna ahorita digo más ahora que tengo que trabajar y eso a dormir y pelas sí pues digo igual yo realmente cuando empecé a salir fue cuando empecé a tocar yo me dedicaba como al trabajo y pues era trabajar yo entraba a las siete entonces iba tocaba dos tres de la mañana me dormí un ratito y a trabajar y si sigue pasando eso realmente casi no soy de salir de echar fiesta es más como voy a tocar y voy a la fiesta pero así que ya yo voy a echar fiesta hoy o no casi muy muy poco yo soy el que nos va a dar el tour de si no a mí me duran las fiestas tres días no pero este vi que tenías unas camisas con bordados sí 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 son de acá de oaxaca sí son de este no así con una amiga milagros textiles milagros textiles se llama la dice bueno es su marca ahorita no recuerdo de dónde son los bordados pero sí 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 son de aquí una amiga para ellas son camisas para la furia aunque eso sí 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 no digo digo sonido rural este inicio yo empecé no se conocieron comala cuando estaba aquí en allende yo tenía que hacer mis fiestas ahí te cuento así rápido cuando yo empecé a tocar todo el mundo pues me bajaba no era porque hace 12 años que no justo voy a cumplir 15 años y otra recordé como sonido rural pues hace 15 14 años la gente no aceptaba la cumbia entonces era así de voy a hacer una fiesta y voy a invitar amigos en esa en ese tiempo amigos que tenían mandas como de rock pues hacemos una mezcla así de rock y al final terminaba tocando yo en comala entonces pero yo hacía mi fiesta no era de cómo llegaba como la ciudad me expresa me tu terraza yo pongo el audio traigo a las bandas a ver cuánta banda llegan llega y tú quédate con el consumo una disculpa por los inconvenientes la técnica de la edición algún día vamos a transmitir en vivo estamos pulirnos más oye qué interesante está eso sí 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 platícame esa experiencia ahorita me llamó mucho la atención lo con el inicio con la cumbia dices que no se aceptaba sí sí era complicado o sea realmente tengo bueno con oliver oliver es la cumbianche de la furia él hacía rapes antes de de igual empezar como la fría él era dj ya pero de música electrónica él hacía rapes aquí en oaxaca de hecho mucha banda la topa porque fue uno de los pioneros del básicamente creo que fue el primero que empezó a hacer rapes aquí en oaxaca lo conocí y me invitó a un rap empecé a tocar como a las 3 de la mañana así literal toqué dos cumbias llegó un amigo de él y recuerda así como llegó y me empezó a bajar oye muchas gracias aparte yo llegué desde las 7 de 8 de la noche y me dijo no pues ahorita 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 pues ya dieron las 3 de la mañana y dos canciones y así me pasó muchas veces en Xalaparta cuando recién inició una vez llegué con mi hermano iba a hacer una fiesta en la terraza y le dijo oye pues mi hermano es de y ahí no toca no pues es que aquí no tocamos entonces sí fue un proceso muy difícil pero gracias a eso a que me costó trabajo pues buscar espacios empecé a hacer eventos yo conocía mucho de reggae y conocí a un amigo que le hacía eventos pequeños me invitó pero pues la condición era de apoyo pero déjame tocar ¿no? y entonces empezamos a hacer eventos como para 500 personas de reggae trajimos a Fidel Nadal, Zona Ganja, Alica bueno son los más fuertes que recuerdo el último que me aventé así solo solo traje a Nortek la primera vez que vino Nortek con toda la banda los trajen ahí era una hacienda que está ahí por el aeropuerto entonces eso fue que pues tenía que buscar espacios para poder tocar porque realmente pues no había ¿no? si era como el patito feo de la cumbia hace 13, 14 años si era muy muy difícil conseguir como un espacio donde te dejaran tocar aparte de que no había mucho o sea ahorita ya encuentras pues muchos más shops este todo diferente o cumbia con reggaeton hace 15, 14 años era muy complicado conseguir pues la cumbia ¿no? así entre alguna mezcla entonces sí, sí era muy difícil más aquí en Oaxaca y uno de los espacios que había pues era café central que era que sí pues daba chance como me daba chance de tocar cumbia, Balkan diferentes géneros sí, café estaba bien chido yo sí me acuerdo que varios raves los pasé ahí sí, era la fiesta sí, sí, ahorita creo que pues no hay un espacio ahorita ah, falta como un foro ¿no? porque bueno, estaba hecho a la parta pero después como de de lo que se hace de ahí con el con el Roy que descansa en paz pero pues como que sí, sí, sí de hecho justo ahorita ya este estamos ahí platicando con Shala y porque bueno también eso como sonido rural cuando traje a Nortec traje un amigo que se llama Acordeón y a Acordeón lo invitaron a tocar a Shalaparta digo a mí no me conocía en Shalaparta este amigo me invitó a tocar a Shalaparta después de tocar Roy se acercó y me invitó a tocar en Shala y estuve tocando como un año ahí tocaba yo los fines de semana y durante ese año pues empecé a traer artistas ¿no? que a Toy Selecta trajimos a Nortec a Quiero Club a ¿cómo se llama? el vocalista vocalista de Kinky este bueno el vocalista de Kinky y pues mucha banda empezamos a traer al inicio a Shalaparta y pues todo eso fue gracias a que empecé a hacer mis eventos y pues fue creciendo y ahí nació la furia yo que ¿no?